Ayer la familia real británica se juntó para celebrar el cumpleaños de la reina Isabel II durante el Trooping the Colour y Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron los titulares, pero pasaron más cosas. Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecían ayer en la escena pública después de disfrutar de unos días de luna de miel en paradero desconocido, aunque hay algunos rumores sobre el destino que escogieron los duques de sus ex. La familia real británica al completo se reunió para celebrar de manera oficial el cumpleaños de la reina Isabel II durante el Trooping the Colour, como manda la tradición. Como era de esperar Meghan Markle fue la protagonista del evento. Todo el mundo estaba impaciente por saber qué vestido elegiría para la ocasión, cómo se comportaría, si seguiría al detalle el protocolo. En definitiva, que nadie iba a quitar los ojos de encima de la ex actriz.los duques de sus ex, nos aventuramos a decir que toda la familia real, sabían que la Meghan Markle iba a ser el centro de atención, por lo que el príncipe Harry estuvo en todo momento muy pendiente de que su esposa estuviera tranquila. Incluso le ayudó con las reverencias y todas las dudas que le iban surgiendo a Meghan durante la celebración del Trooping the Colour. Aunque cualquiera diría que Meghan Markle lleva toda la vida siendo parte de la familia real británica por la naturalidad con la que se comporta, lo cierto es que estaba algo nerviosa. Según un lector de labios experto cuando se encontraban en el balcón esperando a que empezara el espectáculo aéreo, Harry le preguntó a su mujer cómo estaba y ella le dijo que estaba bien, pero un poco nerviosa. La verdad es que no nos extraña. Tener tantas cámaras pendientes de ti debe ser complicado. Pero durante unos instantes Meghan Markle dejó de ser la protagonista gracias a los más pequeños de la casa real. Aunque la pequeña Charlotte tuvo un momento de bajón e hizo unos pucheros. Al rato se olvidaba de lo que quisiera que le hubiera molestado porque empezó el espectáculo aéreo. Momento en que ella, su hermano Yori y sus primas enloquecieron para protagonizar el momento más tierno del día. Aunque sin duda la que nos ha robado el corazón ha sido Savannah Phillips, que no dudó en taparle al boca al pequeño Yori cuando intentó ponerse a canturrear el himno nacional británico. No solo hizo impidió que el pequeño príncipe estropeara el momento, sino que lo hizo con un gesto de altanera, preciosa y orgullosa que no se enamoró. También llamó la atención, aunque no tanto como Meghan Markle, la duquesa de Cambridge. Nada más aparecer junto a Camilla de Cornwallis, con quien iba perfectamente conjuntada, nos dio la impresión de que algo está cambiando en el estilo de Kate Middleton. Las discretas instrucciones del príncipe Harry a Meghan Markle para que su reverencia fuera perfecta. El duque de sus ex, que estuvo en todo momento muy pendiente de su esposa durante la celebración del tradicional Tropin de Colour, le ayudó a cumplir con el protocolo real ante la reina Isabel II. Todo estaba medido al milímetro para que el tradicional desfile militar Tropin de Colour, que marca el cumpleaños oficial de la reina Isabel II de Inglaterra resultara perfecto. Tan solo los más pequeños de la casa Windsor pusieron la nota anecdótica y espontánea a una jornada en la que nada quedó al azar. Cada uno de los miembros de la familia real británica sabía de sobra cuál era su papel y cómo debía comportarse. También Meghan Markle, la última en incorporarse a una vetusta monarquía en la que el protocolo es estricto y cada movimiento o gesto es analizado con lupa. Pero la duquesa de su sex aprobó con nota su primer examen oficial tras su boda con el príncipe Harry y ello contribuyeron, en parte, las indicaciones de su propio esposo. Meghan Markle era consciente de que este sábado todas las miradas estaban puestas sobre ella. Tanto su estilismo como sus gestos iban a ser examinados y valorados y de ahí que una de sus preocupaciones fuera saber exactamente qué hacer en cada momento, sobre todo a la hora de hacer la pertinente reverencia a Isabel II a su llegada al palacio de Buckingham. Para ello contaba con una ayuda fundamental, la de su marido. Tal y como desvela la revista Hello, la duquesa de su sex le preguntó en qué instante debía inclinarse y el príncipe Harry, muy pendiente en todo momento de Meghan, le hizo un gesto en el momento preciso, asegurándose de que los movimientos de todos los Windsor estuvieran prácticamente sincronizados. Así, la duquesa de Cambridge realizó el protocolario saludo y, un segundo después, era su cuñada, la duquesa de su sex, la que hacía lo propio con una sonrisa reflejada en su rostro y un talante de lo más tranquilo, al tiempo que su marido inclinaba levemente la cabeza en señal de respeto hacia su abuela. Era el momento exacto en el que la reina Isabel II de Inglaterra hacía su entrada en el palacio de Buckingham. El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra también aprovechó para explicar a su esposa cómo se sucedería el acto. En un momento determinado, se acercó a ella y le comentó que faltaba poco para que tuviera lugar la exhibición aérea, sería entonces cuando todos mirarían hacia el cielo. Pero el príncipe Harry no solo dio indicaciones a su esposa sobre el proceder ante la llegada de la soberana y durante el desfile de los aviones de la Fuerza Real Aérea, también se interesó por cómo estaba viviendo estos importantes momentos junto al resto de los Windsor. ¿Todo bien?, le preguntó, a lo que Meghan respondió afirmativamente, no sin añadir que se encontraba nerviosa, algo completamente normal teniendo en cuenta que se trataba del primer compromiso oficial junto a la familia real tras convertirse en duquesa de sus ex. Sin embargo, en ningún momento Meghan dejó entrever un ápice de inquietud de seguridad. Aparentemente serena y manteniendo la compostura, Meghan intercambió con Harry frecuentes miradas de complicidad a lo largo de toda la celebración. Su primera reverencia a punto no es la primera vez que Meghan Markle tiene que inclinarse ante la presencia de la reina de Inglaterra, aunque la vez anterior lo hizo como prometida del príncipe Harry no como duquesa de sus ex y miembro de pleno derecho de la familia real británica. Ocurrió durante el tradicional servicio religioso de Navidad en Sandringham, donde fue invitado por Isabel II pese a que todavía no mediaba anillo de casada. Este gesto fue interpretado como una clara muestra de la aceptación de la monarca hacia la futura esposa de su nieto preferido. Fue a la salida de la ceremonia eclesiástica celebrada en la iglesia de Sete. Mary's Magdalene cuando Meghan, al igual que la duquesa de Cambridge y otros Windsor, hizo la reverencia a Isabel II. Nos aventuramos a decir que toda la familia real, sabían que la Meghan Markle iba a ser el centro de atención, por lo que el príncipe Harry estuvo en todo momento muy pendiente de que su esposa estuviera tranquila. Incluso le ayudó con las reverencias y todas las dudas que le iban surgiendo a Meghan durante la celebración del Trooping the Colour. Aunque cualquiera diría que Meghan Markle lleva toda la vida siendo parte de la familia real británica por la naturalidad con la que se comporta, lo cierto es que estaba algo nerviosa. Según un lector de labios experto cuando se encontraban en el balcón esperando a que empezara el espectáculo aéreo, Harry le preguntó a su mujer cómo estaba y ella le dijo que estaba bien, pero un poco nerviosa. La verdad es que no nos extraña. Tener tantas cámaras pendientes de ti debe ser complicado. Pero durante unos instantes Meghan Markle dejó de ser la protagonista gracias a los más pequeños de la casa real. Aunque la pequeña Charlotte tuvo un momento de bajón e hizo unos pucheros. Al rato se olvidaba de lo que quisiera que le hubiera molestado porque empezó el espectáculo aéreo. Ayer la familia real británica se juntó para celebrar el cumpleaños de la reina Isabel II durante el Trooping the Colour y Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron los titulares, pero pasaron más cosas. Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecían ayer en la escena pública después de disfrutar de unos días de luna de miel en paradero desconocido, aunque hay algunos rumores sobre el destino que escogieron los duques de sus ex. La familia real británica al completo se reunió para celebrar de manera oficial el cumpleaños de la reina Isabel II durante el Trooping the Colour, como manda la tradición. Como era de esperar Meghan Markle fue la protagonista del evento. Todo el mundo estaba impaciente por saber qué vestido elegiría para la ocasión, cómo se comportaría, si seguiría al detalle el protocolo. En definitiva, que nadie iba a quitar los ojos de encima de la ex actriz.Los duques de sus ex. Momento en que ella, su hermano Yori y sus primas enloquecieron para protagonizar el momento más tierno del día. Aunque sin duda la que nos ha robado el corazón ha sido Savannah Phillips, que no dudó en taparle al boca al pequeño Yori cuando intentó ponerse a canturrear el himno nacional británico. No solo hizo impidió que el pequeño príncipe estropeara el momento, sino que lo hizo con un gesto de altanera, preciosa y orgullosa que no se enamoró. También llamó la atención, aunque no tanto como Meghan Markle, la duquesa de Cambridge. Nada más aparecer junto a Camilla de Cornwallis, con quien iba perfectamente conjuntada, nos dio la impresión de que algo está cambiando en el estilo de Kate Middleton. Las discretas instrucciones del príncipe Harry a Meghan Markle para que su reverencia fuera perfecta. El duque de sus ex, que estuvo en todo momento muy pendiente de su esposa durante la celebración del tradicional Trooping the Colour, le ayudó a cumplir con el protocolo real ante la reina Isabel II. Todo estaba medido al milímetro para que el tradicional desfile militar Trooping the Colour que marca el cumpleaños oficial de la reina Isabel II de Inglaterra resultara perfecto. Tan solo los más pequeños de la casa Windsor pusieron la nota anecdótica y espontánea a una jornada en la que nada quedó al azar. Cada uno de los miembros de la familia real británica sabía de sobra cuál era su papel y cómo debía comportarse. También Meghan Markle, la última en incorporarse a una vetusta monarquía en la que el protocolo es estricto y cada movimiento o gesto es analizado con lupa. Pero la duquesa de sus ex aprobó con nota su primer examen oficial tras su boda con el príncipe Harry y ello contribuyeron, en parte, las indicaciones de su propio esposo. Meghan Markle era consciente de que este sábado todas las miradas estaban puestas sobre ella. Tanto su estilismo como sus gestos iban a ser examinados y valorados y de ahí que una de sus preocupaciones fuera saber exactamente qué hacer en cada momento, sobre todo a la hora de hacer la pertinente reverencia a Isabel II a su llegada al palacio de Buckingham. Para ello contaba con una ayuda fundamental, la de su marido. Tal y como desvela la revista Hello, la duquesa de sus ex le preguntó en qué instante debía inclinarse y el príncipe Harry, muy pendiente en todo momento de Meghan, le hizo un gesto en el momento preciso, asegurándose de que los movimientos de todos los Windsor estuvieran prácticamente sincronizados. Así, la duquesa de Cambridge realizó el protocolario saludo y, un segundo después, era su cuñada, la duquesa de sus ex, la que hacía lo propio con una sonrisa reflejada en su rostro y un talante de lo más tranquilo, al tiempo que su marido inclinaba levemente la cabeza en señal de respeto hacia su abuela. Era el momento exacto en el que la reina Isabel II de Inglaterra hacía su entrada en el palacio de Buckingham. El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra también aprovechó para explicar a su esposa cómo se sucedería el acto. En un momento determinado, se acercó a ella y le comentó que faltaba poco para que tuviera lugar la exhibición aérea, sería entonces cuando todos mirarían hacia el cielo. Pero el príncipe Harry no solo dio indicaciones a su esposa sobre el proceder ante la llegada de la soberana y duquesa.